Crónica Rosa Pero él se ve que te sigue Te sigue porque ha copiado el argumento Era una cosa terrible porque sacó Del Instagram de semana Sacaron esa noticia absurda De que él se había visto En Avicii Absurda pero amigos cercanos La noticia era esa No sabes como eran los comentarios Pero gilipollas Era una cosa terrible O sea que me dio hasta pena el pobre Paquirín De los comentarios que se hicieron Pero hay que recordar que ese hombre murió Por una tal cantidad De drogas que tomaba Además de alcohol y de la mala vida Que estalló Era un adicto Y era un adicto al trabajo En el documental que hay en Netflix Era un adicto al trabajo gracias a la coca que tomaba Pero acaba de trabajar Yo no sé hasta ahora si tiene Un documental en cierne Hay que tener en cuenta que esos trabajos Que es un trabajo en realidad Tienes que estar borracho Tienes que estar Si no duermes bien Que sabemos que es la base de todo La noche duermes mal Sí, trabajas de noche No duermes bien por el día O sea la falta de sueño Lo sabían los de la Lubianca Que la mayor tortura Era dejar a la gente sin dormir Sí señor Pero una de las razones Por la que siempre he dicho Que no se puede beber si hace radio Es que no se puede beber si hace radio Pero cualquier cosa que exija atención Y evidentemente un DJ exige mucha atención Claro, para esto está inventado El alcohol y la cocaína Porque el alcohol es a la vez Depresivo y euforizante Y la cocaína te compensa el alcohol Y te permite seguir bebiendo Y encocándote Y bebiendo Y encocándote Y bebiendo Y encocándote Hasta que llega un día El corazón O el hígado O lo que se hace Pero lo que pasa Cuando mezclas esas dos cosas Que te metes en la cama Y hay una expresión Que lo utiliza la gente Que se mete Que se llama comer techo Entonces te metes en la cama Claro Y estás mirando hacia arriba No te duermes No te duermes Y si te has acostado A las 8 Son las 6 A las 8 te tienes que volver A poner en marcha A hacer la prueba de sonido Has dormido 2 horas O no has dormido nada Y así eso metido Y tienes que viajar Y tienes que viajar Bueno pero entonces No le llamemos depresión A lo que llamamos adicción Claro Es que son adicciones Bueno pero un día En particular Y todo en general Para tener a lo mejor Un tipo de horario Compaginar eso Con una valla familiar Y con bebés Y a lo mejor Tienes que recurrir A tomar pues eso Cosas que te despejen Que te tengan en forma O que te hagan dormir En las horas Que a lo mejor no tienes sueño Pero estamos hablando De avich en todo momento No estamos hablando En general En general Al final Muchas personas caen En lo que caen Y una cosa lleva a la otra Y entonces Es verdad que hay una depresión Hay una depresión Porque transmitió en un pozo Que a ver ahora como sales Es muy complicado Es muy complicado En ese mundo En el mundo de la noche Como suele decirse Y antes en el rock Etcétera Anda que no ha habido víctimas En cualquier caso A mí siempre me ha molestado Que se juegue Con ciertas frivolidades A la hora de encarar Una enfermedad Lo de este chico El avich y este Pues no deja de ser Un chico enfermo Que él tenía unos problemas Aparte suyos Agudizados Por un tipo de vida Y por un consumo Por un tipo de vida De estar todo el día Subido En una excitación Permanente En el que la coca La controla el alcohol Y el alcohol la coca Pensando que la juventud Puede con todo Hasta que haya un momento En que estallas ¿Cuántos ídolos Del rock han muerto A los 27 años? Hay una leyenda Han estrenado precisamente Netflix A los 27 A los 27 Bueno pero es todo Jim Morrison de los 27 Bueno pero el último El último fue Prince Ya más mayor 27 Sí pero lo mismo Lo mismo como Michael Jackson Un biotipo Es decir alguien tan drogado Que ya no salía No sabía vivir Si no era con un gotero Hasta que un día Paz Estallas ¿Por dónde? Pues no se sabe Estallas porque tienes que estallar Pero este caso es tremendo Lo dijimos desde el principio Cuando hace su señora Inés Rosales La entrevista en Semana Y dice Y yo no hablo de adicciones Textual Bueno No te quejes luego Si hablan de adicciones Porque has sido tú La primera que lo has dicho Así luego llega Belén Esteban Y le dice de todo se sale Claro Y ya te anda al pie Pero claro Y lo que no puedes decir es Por favor dejarla en paz Necesita recuperarse Que no haya fotógrafos En la puerta de mi casa Y estás tú posando Una exclusiva remunerada Hija Es que Hay que ser consecuente Con lo que uno hace Y en dos semanas Máximo Vemos aquí Seguro Diciendo ya estoy viendo la luz Estoy mejor La luz al final de octubre Todo en este lenguaje Además críptico Que nadie sabe de lo que habla Sí, pero todo el mundo entiende Que por cierto Hay un lío ahora Con el certificado médico Porque ya sabéis Que se ha mandado Sobre todo a unos promotores Para que no pongan demandas Con el aviso De que no se puede reproducir Porque efectivamente Atenta contra la intimidad Y es motivo de denuncia Pero es que incluso Sé de personas Que han tenido contacto Con esos promotores Y les ha dicho Oye, por curiosidad Pura curiosidad Que no voy a reproducir Déjame leer Sí Bueno, hasta ahí Y hasta ahí nadie pone que sea ilegal Mientras tú no lo reproduzcas Pues se han hecho fotocopias Con esas palabras tapadas En típex o en algo Para que no se pueda Ni siquiera descifrar Digo Oye, no hablábamos de depresión ¿Dónde está el problema? Porque tiene que haber fotocopias Con las palabras tapadas En típex Para que no se pueda poner Depresión Porque evidentemente Lo ha dicho él Además, el primero Es él Él dijo depresión Y ahora resulta Que si hay un parte médico Que ponga depresión Que es una enfermedad Diagnosticada Bueno, lo cual demuestra Que ha mentido a los promotores Porque si dice Es una depresión Y el certificado médico Dice otra cosa Este tío tiene una serie De contratos ¿Y qué problema hay En poner depresión? Si es una depresión Como él nos ha anunciado O es que no es una depresión Y entonces estás jugando Con la gente Con una palabra Que por desgracia Es una enfermedad Que mucha gente padece Insisto, no me gusta La frivolidad Con todo lo demás Me encanta Con las enfermedades Creo que es punto de aparte Entonces, ¿qué estás jugando Con una enfermedad? Que la gente Incluso se muere Por esa enfermedad Mira, yo creo que Aquí estamos ante gente Que intelectualmente Está entre la ameba Y el protozo Y que llevan Desde niños Como si Porque alguien Los reconoce Fueran algo Y no son nada Pero nada Y cuando alguien No tiene ningún sustento Intelectual Moral Vital Sino que desde niño Es un niñato O una niñata De ahí no sacas nada En cuanto llegan adultos Lo que tienen es gota Y adicciones Pues eso pasa en Eurovisión Pero claro Oye Muy celebrada Muy celebrada La derrota De esa pareja Ellos mismos Se han descrito Una mierda No hay que añadir Ni quitar nada Antes de entrar No es que digan Que es una mierda Que yo ahí Estoy de acuerdo Eso es normal Dice la clasificación Es una mierda Eso que viene de extra Y acto seguro Y acto seguro No pasa nada Dice es una mierda Pero no pasa nada Perdona Si que pasa Hombre Que lo hemos pagado todos Hombre Pero no pasa nada Porque ha pasado con Manel Y ha pasado con otros Y ellos no son los primeros A los que les pasa Pero es el primero Que canta el Segadors Que le regala a su novia El separatista Le regala España Es una mierda Es una mierda Es una mierda O sea, estamos Las televisiones públicas Están en manos De una gentuza Pero de una gentuza Con las productoras Siempre machembrados Con la productora Que ya no sabes Si la televisión Contrata productores O las productoras Contratan televisiones Siempre con los de la trinca Trincando Siempre la misma basura Era el pasado Con el enchufismo Del gallo Que lo metieron ahí En un concurso Que todo el mundo protestó Que lo metieron a dedo A dedazo Y que así hizo el ridículo Que hizo y metió ese gallo Que pasará la historia Este año Con estos dos Que es que se han buscado La enemistad Yo no digo de toda España Pero de media España Sí, con sus declaraciones Con sus comentarios Ella Después de toda la No me da igual Ya estamos Con la miscreas Sí, también los que patearon A la de Alzazo Eran niñatos Claro, y podemos No van pateando a nadie Perdona Van pateando a los españoles A veces que a mí No me gustan nada Y de hecho Cada vez que veo a ese tío No entiendo Qué demonios hace ahí Sobre todo él El dúo dinámico Dijo que tenía Que ha habido a ella Y con otra canción Ella también Podría tener la boquita cerrada Y cantar mucho Porque después de la polémica Que se hace con el libro De Albert Plath Que mucha gente Se siente ofendida Que no está en los momentos Que no está el momento Entre otras cosas Que no está el momento Para hacer gracietas Y sobre todo Cuando está representando a España Pues llega la rueda de prensa Representando a Televisión Española Bueno, pero representando a España La gente iba con la bandera española En Lisboa Allí no pone No pone RTV Pone Spain Y pone todo el mundo Con la bandera española En Lisboa Que yo he visto A muchísimas personas Y a mí me ha dicho un amigo Que parecía una convención gay Del PP Pero con bandera Con bandera Estaba Maroto el de la moto Es muy seguidor de Eurovisión Se sabe todo Muchísima gente Muchísima gente Yo tengo amigos Todos mis amigos Estaban en Lisboa Pero si no quita Que tenga seguidores Yo estuve viendo lo entero Pero el fenómeno No Alfred y Amaya Ojo El fenómeno Eurovisión Al margen de estos dos Pero claro Y el fenómeno Se perpetúa Por el movimiento De los Eurofans Es decir Es que es la cuarta En audiencia Desde Rosa O sea que Es decir Que es una marca De Televisión Española Que a Televisión Española No le cuesta mucho dinero Es decir Que le cuesta más Un episodio de Cuéntame Que ir a Eurovisión Es decir Que no No le cuesta Y es una marca Que le viene más Pero por qué Pero eligen muy mal Eligen muy mal ¿Por qué utilizan un contrato De una productora privada Para un concurso particular En lugar de hacer El concurso de Eurovisión? O sea Yo recuerdo Cuando Eurovisión Era Eurovisión Que se hacía un concurso Recuerdo Pasaporte a Dublín Pero entonces No había productora Y Televisión Española Tenía toda la producción Porque se robaba menos Era la producción La producción Era Televisión Española Y no tiene por qué Ser de otra manera Porque Televisión Española Produce unas cosas Y otras no Que hagan un concurso Porque ha de ser La trinca La de la Operación Triunfo La que lleven Los tíos a Eurovisión Porque llegan a un acuerdo Con José Antonio Sánchez Ah, pues que ya está diciendo Que el año que viene No ellos No quieren participar Pero si debía ser Tiene Rubir Ha dicho que él ya No tenía nada que ver Con este asunto Como en las obras Que lo hagan Hagan un concurso Y el que salga más barato Pero vamos a ver Pero si es que Mira, esta pareja caía mal Lo siento mucho Caía mal Y mucha gente Incluso siendo España Se han alegrado De que hayan quedado En el puesto Pero hombre, claro Yo un tío que canta El Segador Como si el Barça Bajara a tercera división Encantado O sea, a mí Lo que se hay que reconocer Es que un programa Que ha sido un fenómeno Para mucha gente Que yo por primera vez Me he sentido vieja Y desconectada Que a mí no me suelen pasar Estas cosas En la televisión Ya empieza a pasar En la televisión Ves, ves Ya por fin Empiezas a ser adulta Amigos de Lisboa Somos mayores que yo O sea, que no te sientas Nada vieja Pero no tienen Tanto sustento ideológico Estaban en contra De María y Alfred Y estaban en contra De María y Alfred A ninguno le gustaba Iban al fenómeno Eurovisión Ojo Muy diferente De María y Alfred Fenómeno Eurovisión Que es un fenómeno Como dice Carmen Muy tarimaki Es muy divertido Porque vas tomándole El pulso Digamos al espumillón O sea El punto ortera Que tiene Eurovisión Está alcanzando unos niveles Ya Pero es lo que debe ser Eurovisión Yo es que cuando vi a Sobraya Caetano Veloso Dije Me quiero morir Esto es una mierda Todavía más gorda Que Israel Yo no quiero ver gente Cantando En serio Eurovisión ¿Qué es la normalidad Que hacen En el sentido friki ¿Qué es lo más friki Que hacen encima del escenario? ¿Quién lleva el vestido Más tremendo? Más caro La que se puso proyecciones Sobre el vestido Que valía 60.000 euros El año que viene Puede ir Agatha Ruiz de la Prada Con un toy boy Pues debería Pues debería Con un toy Sombre Igual que han mandado A la israelí Nosotros teníamos que haber Mandado a Soy una pringada Si queremos llamar la atención Tenemos que llamar A diabéticas aceleradas Pero vamos En cualquier caso Pero que A ver O sea Yo digo que Joder Que han ido A Azúcar Moreno Que han ido Y Menudo a Samaya Y le pusieron Remedios a Maya Fue la última La verdad Hay quien maneja mi barca Es una canción maravillosa Es que Remedios a Maya Es la mayor artista Bueno Y Conchita Bautista Conchita Bautista Es que es extraordinaria También se quedó la última No Las dos canciones son muy buenas Las de Conchita Bautista No Y en cualquier caso Eurovisión no es peor Que el Circo del Sol Es peor el Circo del Sol Claro Mucho peor el Circo del Sol Pero es una empresa pública Pero que es Televisión Española Que si lo mandara Antena 3 Pero que son Menos de 400.000 euros La contribución a la web Pese a ser uno de los cinco Más contribuyentes No es ni siquiera Lo que cuesta un capítulo Perdona Que son 11.000 millones Lo que me cuesta Televisión Española Eso sí Pero está una parte muy pequeña Y no Pero si imagináis Otra cadena A ver Que cada año Y le den eficia O si imagináis un año Que toque yo que sé Pues en la sesión Esta Eurovisión Pues claro Van Ferreras Van Los Chauchescos Telecinco haría el show Por excelencia Seguro Seguro Se metería Se metería María Jesús Ruiz Que como Mandaban a la Pantoja O a alguien así Pero claro Que es lo que yo mandaría Y todos los gays de Europa La votarían Vamos Y de Asia Como ha pasado con la de Australia Y de Australia Pero que pinta Australia En Eurovisión Y por qué no se pueden mandar Figuras ya ¿Y por qué no se pueden mandar figuras ya? Yo recuerdo cuando a la Revisión iban Cuando a la Revisión iban Adrián Celentano Albano y Romina ¿Por qué no se pueden mandar figuras ya consagradas? ¿Por qué no se pueden mandar a un Bisbal? A una Marta Sánchez Porque les da vergüenza Que no quieren estar Porque son muy caros Espérame Pero España Todo por España ¿No? Podían hacerlo Pero eso Pero es mejor que se queden lo último Unos que no son nadie Que se queden lo último Unos que se supone que son alguien Te advierto que Quedar la última Pues tampoco es lo malo Si lo peor es que O sea que quedaran tan mal Da igual Podrían haber ganado Y hubieran quedado igual de mal Porque eran malos Yo creo que es una generación En la que eso de No, pero no pasa nada Perdona Pero sí pasa nada La responsabilidad Hay que tenerla Esto ha hecho una mierda a España Y con la derrota Ahí una vergüenza Bueno, vamos a ver Vamos a hacer una pausa Porque es que Si Bustamante Dice que está harto De este circo Esto está muy mal ¿El qué? Pues hombre Si ya los payasos Protestan contra el circo Estamos muy mal Bustamante está moviendo la cadera Y se lo está pasando pipa Cuando haces exclusiva en el Ola Ojito, ojito El circo Es que lo del circo y el Ola Yo no sé cómo se come Es él el que ha abierto Las puertas de su casa Ha grabado un vídeo Ahora debe ser la fórmula No iba a participar en un programa bailando O sea, aquí me está el circo Sí Ahí voy Bueno, mira Voy a hacer un saludo Federico Además a una farmacia de Zaragoza Nada menos Hombre Nada más Mira, ahí voy el viernes a firmar libros A firmar en el corte inglés Empiezo la campaña de firma de libros Muy bien Pues tienes una hora y media de ave Comodísimo Federico Que vas a estar allí Pues allí me pienso Y creo que voy al corte inglés Pues si te pasas por la calle Poeta Pablo Neruda Allí está la farmacia Hombre, ya si empezamos con Pablo Neruda Pero bueno, la farmacia Ya cambiaremos el nombre Cuando lleguen los nacionales Fernando Senante El farmacéutico no tiene la culpa De estar en esa calle Eso es la culpa del ayuntamiento Que por cierto Acaba de irse Un concejal de estos podemitas Que solo se gastó 2.700 euros En irse con la novia En avión a Nueva York Uno de los sicarios De Cheminga Dominga En primera, claro Vamos a ver Ya si vas a Nueva York No vas a ir andando Bueno, tampoco era muy bien Era como 3.000 euros El montante del viaje entero 2.700 No, pero si es que Pero es que es mío Que no parece que sea muy lujoso Oye, que es Pero bueno Es verdad No, no, no Está de abogada defensora Oye, no, no Oye, que no sé Cuán de los públicos Que la presidenta Que la presidenta de Madrid Ha dimitido por 67 euros Santa Rica del Monte Oye, está de abogada Yo que voy a defender A esos mangantes Que cogen dinero público Pero que no me parece Que 3.000 euros Para dos personas No, no, no Mucho es Y de todas maneras Yo prefiero que se gasten Que se gasten Prefiero que se gasten dinero Esa gente Que ayer hicieron en Madrid Había Había organizado Carmena Un taller de twerking Mientras se leía Gloria Fuertes Bueno, eso En el pecado Llevan a penitencia Pero antes Se han hecho unas declaraciones Que acabamos de oír Dicen que Que es eso De que la gente coja el coche Es muy fuerte El coche tiene unos usos Predeterminados Que la gente tiene que seguir Que renuncien al impuesto De circulación Del ayuntamiento de Madrid Pero hija de Satanás Stalin y Lenín O sea Pero tú ¿Quién eres para mandar En mi libertad Ya que he pagado el coche La calzada Los árboles Las aceras Los municipales Los semáforos Y a ti Te estoy pagando a ti Que deberías estar Por alzamiento De bienes Entrando y saliendo De la cárcel Para ella La final del Open Hija Hija de Stalin Bueno Pues Núguela en Sule En esta farmacia Efectivamente Allí en Zaragoza ¿Verdad? Pues ahí está Que tiene toda la línea De tratamiento De Núguela en Sule Que es esencial Desde luego Bustamante Pelo tiene Uy estupendo Estupendo Pelo tiene Pero si lo quiere conservar Ahora Ahora vamos a por él Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Es la mañana de Federico Es radio Bueno Bustamante Después de montar La excursiva En Ola El número ¿Cómo se llama? Bailando con las estrellas Y los luceros Bailando con las estrellas Sí Después de montar El numerito Con la neonovia La rusa Ahora dice Que está harto De este circo La revista Corazón Lo leemos esta mañana Será del circo americano Quiere fichar Por el circo del sol O sea Que está harto De hablar Desmentir Confirmar Efectivamente Vamos a hablar De las obras completas De Bustamante Comencemos Por la obra filosófica A ver O sea A ver El pensamiento De Bustamante En materia No sé La que queráis Realmente Bustamante Hablar La única vez que he hablado Ha sido La única vez que he hablado Fue en una exclusiva Que si no recuerdo mal De cuánto hablamos De Es que no quiero meter La pata con las cifras Pero era Yo creo que 100.000 euros Más 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 Era más De 100.000 euros Esa es la única vez Que le ha hablado Entiendo que Claro Que gratis ya Cuando uno se acostumbra A hablar Lo que no quiere Es trabajar gratis En el circo Claro Y entonces Ahora ¿Qué pasa? Que ahora empieza El concurso Esta semana Ya se va a presentar Todos los concursantes Todo la Bueno pues Elba Como la gran estrella De este concurso Y va a bailar con su novia Va a bailar con Hanna Porque además El único Que tuvo El poder De elegir a dedo Entre todas las bailarinas Dijo Ojo Que Hanna baila Como los ángeles O sea Que la acogió Por sus Artes La danza ¿Qué quieres? ¿Alguna que baile mal? No Seguramente todas bailan bien Pero es que encima Es monísima Pero es que encima Es ideal De mona Y van a ser La estrella Y ya con este romance Son muy cariñosas Son eslavas El concurso arranca Con todos los ingredientes Para que sea pasto De comentarios Aquí Y en todas partes ¿Quién no es consciente De que ha entrado en ese juego? ¿Pero cómo no va a ser consciente? Va a ser Lo que no ha salido Lo que pasa es que Él ahora Hablará bailando ¿Y quién va al concurso más? En cómo bailan el tango En cómo se miran En el vals En cómo hacen el cha-cha-cha Pues todo ¿Quiénes más van? Pues mira Va Melia Bono La hija de Bono Sí, de Palma Va a Rosy de Palma ¿Rosy de Palma? Sí ¿Topacio Freses? ¿Y quién con banderas Haciendo el castigo? Está muy bien el casting ¿No? ¿A Merche? Merche, la cantante Es la que ganará Ay, espérate Y de chicos No nos sabemos más Que a Bustamante No sé si estamos cariores Es curioso Sabéis cuatro o cinco mujeres Y el único varón Es Bustamante Sí El Busta Pues sí, la verdad es que No sé si es que no me los han contado los demás Yo los que tengo en la memoria son esos Bueno, pues mira No alimentemos más ese circo Para que no sufra Bustamante No, claro Y habladme de Supervivientes Ah, qué bueno Bueno, eso fue A mí me da rabia que tengamos que ahora O sea, que no hayamos No se haya aplicado el 155 Y estemos ahí para poder hablar tranquilamente de esto Y no estar con Pero vamos, aprovechemos Fue un homenaje a la cabina Sabes que se ha muerto Mercero Y entonces, en lugar de una cabina Había una jaula Y metieron al novio de... Al novio de... Al novio de Jesús Ruiz Al novio de los mejores momentos No sé, yo siempre digo que los mejores momentos En una jaula Como si fuera un gorila Pero era un homenaje a Josué López Vázquez Y a Agustín González Que estuvieron en su cabina Al tigre que dijeron que era en la cama Sí Entonces, claro Estaba cortadísimo Julio Ruiz Lo dijo ella Lo dijo ella Que habla un tigre Pero los tigres huelen a tigre Los tigres son... Ella dijo que se mueven los... Dan el salto del tigre Y hacen de todo Pero huelen a tigre Este es muy limpitito de aspecto O sea, está lustrosín Y lo que no le veo es muy tigre Pero bueno, por si acaso el tigre se lanzaba Y aquello tenían que poner dos rombos Como antiguamente Lo llevaron en una jaula También al tigre Al tigre Con una guayabera Con una guayabera blanca Entonces ella tenía que comer grillos, saltamontes Y toda serie de asquerosidades Para que le dieran llaves para abrir la jaula Pero no la consiguió abrir Pero ese momento de que no Que piensa que va a abrir la jaula Claro, después de haberse larvas y todo Lo que hace una mujer Por un hombre De ella pensando que después de haber comido todas esas cosas Va a abrir las llaves de su tigre Y ese momento en que le empiezan a decir Quedan 50 segundos, 40 segundos Llorando Se pone a trepar por la jaula La tienen que sacar El otro En realidad Está tan delgada Que habría cabido por uno de los agujeros de la jaula Pero a mí me sorprendió Que el tigre ni rugió Ni se movió Estaba muy tímido Estaba tieso, tieso, tieso Con su guayabera A mí él me cae violando Pero luego lloró Y llorando Y llorando Cuando la otra no pudo abrir Además él le notaba los ganchones En el color blanco El pobre estaba sudoroso Esa fue la primera parte La segunda es cuando desembarca ella en la playa Él está esperando hamburguesa en mano Pero así de grande La hamburguesa parece una paella Y descubre que va a poder achucharle Federico Y tiene que elegir entre la hamburguesa y el tigre Te resumo No, no, se come los dos Se come los dos Le echa él todo el ketchup por el cuello Pero en unas escenas Que luego te voy a poner Porque dice Tírate, tírate Le dice ella Yo no soy ni señorita Ni soy nada aquí Le tira el suelo Le espachurra Le chuperretea el cuello Muy asqueroso Pero te das cuenta O sea, era puro sexo Pero te das cuenta Hambre de todo Hambre de todo De cómo debe ser esta suerte En la discoteca Madre mía En la discoteca en casa En la casa O en cualquier lado Vamos O sea, desatá No, que debe Vamos, no Pero me esto Una calientapollas de manual Por favor Se dice Alimes 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 Pero no Porque ya no calienta Aparte que el tigre no Pero que yo Estamos tratando de hacer Cuantado en los rodeos El tigre estaba muerto de la vergüenza El tigre estaba Como dirían Son acolonados Totalmente acolonados Estaba diciendo Quítate la camisa No, no Lo hacemos, Rosa Vamos a hacer una persona Sí, sí Eso no lo hizo Deborah Que es como un lancajón No, no Pero estaba el mar Para limpiar aquella No, no fue De verdad Luego tienes que ver Pero entonces El mejor momento de supervivientes De todas las galas De todos los tiempos El plano de la jaula El plano de la jaula Cuando se veía a él de espalda Y la otra allí comiendo grillos Y saltamontes Era como cuando Meryl Streep Se acuesta con Michael Moriart Tiene un holocausto Para ayudar a su marido Pues esta tuvo que comer saltamontes Grillos Que es mucho peor Oye, pero los comía vivos O al menos se lo hacían vuelta y vuelta Fritos Ah, bueno Fritos Y luego le pusieron larvas en un donut Sí Si eso no está malo A veces que estaba mal la carne El donut se anula la larva O sea Sí, eso sí Pero el otro se los comió solo Hombre, vamos a ver O sea, una larva es una larva Vete tú a saber de qué bicho Sí, pero eran como quisquillas Eso luego Eso luego Luego No, no Uy, luego Luego el color Luego un acento jienense Es que Y aquí preocupándonos Y aquí preocupándonos Por el ganisakis Y ahí se comen las larvas Los bichos Y luego le dio un recao A buena hora que no hay pan duro Le dio un recao Dijo, dile a Barbanera Que me haga carne con tomate ¿Cuándo? Barbanera ¿Cómo se llama el entrenador del hogar? Barbanera Es España Barbanera Es María Jesús Yo he vuelto a María Jesús Pero luego Dice que él tenía también aquí una novia Mientras ella estaba embarazada ¿Cómo? Otra rusa Sí ¿Tigre? Una que salió en interview Otra rusa Pero bueno, aquí todo el mundo tiene una rusa A ver si va a ser tigre con todas menos con ella Porque ella le anula Recordar que nosotros dimos en Corazón TV hace meses Que fue uno de los candidatos a Marflores Sí, a Marflores Después del divorcio de Medino Y Marflores lo desmintió Pero luego Marflores hubiera destruido la jaula Bueno, yo creo que entre Marflores y María Jesús Ruiz Fíjate que gana María Jesús Y mira que mar Es mucha mar, ¿eh? Es que la ves trepando por esas rejas Yo cuando veo las grabaciones, las fotos, las veo tan escuáridas ya Pero de fuerte o de power? Esas son self-made woman De desesperada De vamos, de que se lo quería comer de verdad De que se lo quería comer de verdad Yo es que no podía Pero yo decía, pero va a rugir, va a rugir, va a sacar la garra De todas maneras, el tigre está cada vez No me sale que hay camadas Es que él es un tigre español Los tigres españoles estamos siempre, pues eso, acorronados, acorronados Ahora te lo pongo en la pausa porque ya te digo No, pero a él le faltaba estar con el taburete, el látigo al revés Al revés No daba crédito, no daba crédito Que ataques, tigre Y el tigre Siéntate, siéntate Échate Bueno, pues siéntate Era échate Échate, decía, claro, para caerle encima y aplastarlo Y luego le puso la hamburguesa por encima y se lo comió Sí, sí, el que te Se la mojaba así Pero dónde se la puso Decía que erreteaba por el cuello Ah, vale Era una fantasía que ella tenía Ah, vale No, porque ya, claro, hemos entrado en un terreno Y el otro muerto de la vergüenza, pero hasta de una manera absolutamente comprensible Claro, ¿y cómo va a tigrear? El tigre estaba... El tigre, claro, si ya le dejan tomar la iniciativa, se va animando Pero claro, un tigre acosado por una gacela, al final el tigre decae No ha habido nada de iguales supervivientes No, no, no No ha habido nada de iguales Un marca un antes y un después Oye, pero esto está... Es canibalismo, básicamente No, 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 no Esto es libertad sexual Es juego, es... Vicio Y que tengas que comer saltamontes para abrazar a tu... Y de nuevo, la genialidad de montar, de pergeñar toda esa historia Además, hacerles creer que no han conseguido la prueba y no se van a poder abrazar Sí, pero llorando Ellas se tuvieron que llevar de ahí llorando Pero era como si estuvieran en un funeral Bueno, bueno, bueno Bueno, lo fría que es Chabelita con Isla, ¿verdad? Dices, jo, qué diferencia Sí, es verdad Qué diferencia, qué mal nos deja esto Oye, ¿qué es de esa de la Venus andina? O sea, qué es de Chabelita Pues a la de la ciudad de Isla, que es el último expulsado Ya está comiendo Sí Ya está preparándose para esta semana Sí, sí, se agregazó muchísimo Ha perdido 14 kilos Es que estaba muy gordo Sigue teniendo Sigue teniendo Hay algo en él como abundoso, ¿no? Sí, él tiene una tendencia... No hay fibrosi No, no fibrosi, nada No Y ella estaba muy triste en la discoteca ¿Quién? Mientras él... ¿En la discoteca? ¿Quién? ¿Chabelita? Bueno, pues de alguna forma tienes que salir adelante ¿Cómo se distingue cuando Chabelita está alegre o triste? Es difícil Tienes que ser un buen psicólogo de estos que analizan en Sálvame todos los gestos Para saber Yo he visto el Museo de los Incas en Perú Y claro Dice, pero vamos a ver, el Inca estaba contento o triste Pues no sabes Pero si es el mismo gesto Pero está en la discoteca Siempre es el mismo gesto En el caso de los de más arriba de Bolivia Que además llevan aquí la bola No quiero decir nada, ¿verdad? Pero la bola es de coca Y aquí están Hace 3.000 años todos están En su caso justificado La bola aquí Que llevan siempre la bola ahí En la cintura del PAC Te metes unos mareos por ahí Pero ahí vas perdiendo cadera Te vas haciendo trapezoidal El cuello va desapareciendo La cabeza gorda se hinca sobre los hombros Y eres un triángulo poderosísimo Bajo, grueso Con un tórax enorme Para aguantar aquella cosa Y el bolo Y fuertes, ¿eh? Fuertes Hombre, bueno, bueno Tremendo Tremendo Bueno, vamos a invertir Sí, porque si queremos ganar Hasta un 7% anual Garantizado con nuestros ahorros Ingresos, por cierto Que en los bancos No suelen darse No pueden dar El 8% No te lo puede dar nadie Claro, bueno Pues desde el primer mes Vamos a disfrutar Además de esta inversión De hasta 5 semanas En un resort de 5 estrellas Ubicado nada menos Que en una de las playas Más bonitas del mundo En la playa de Cabo Verde Conocido también como El Caribe Europeo Que está aún ahora Al sur de Canarias Para que se orienten los oyentes Invertirenresorts.com Esa es la dirección web En la que tenemos que entrar Si queremos hacer esta inversión Invertirenresorts.com Y elegir entre una de las Preciosas suites Duplex Las varias propiedades Que ponen a nuestra disposición En esta iniciativa Destinada precisamente a eso A que inviertamos nuestro dinero Y veamos los intereses Bueno, y mientras yo veo El tigre El tigre es el tigre julio, ¿no? Sí El tigre es julio Pero vamos a ver ¿Por qué no me habéis hablado De la de Jaén? Que hay una tal Sí, esa es la que te he dicho yo Esa es Ah, pero no me habéis dicho Que era una rusa No, la rusa es otra La rusa es otra Además hay una rusa La rusa es reciente La otra es durante El embarazo de María Jesús Es que él es un gégolo Tigre Pulido es otro buen nombre Para todo este asunto Oye, es que me parece Absolutamente fantástico Es que es Marían Pulido Sí, sí, sí Aquí todo el mundo Ha tenido Y además de Jaén Alguien hay aquí Que no haya tenido Algo con ruso Es una pregunta De rollo yo no Yo tampoco Pero a partir de ahí Bueno, pues ha habido Tres silencios expresivos Es la mañana de Federico Es radio Bueno, acabo de ver el tigre Que parece un buey de cove Y sinceramente Llamarle tigre a esa bolita No, no, eh Ahora ella está ¿Cómo está ella? Ella está delgada y morena ¿Qué no quieren? Delgada es en lo que os fijáis Las mujeres Hombre Pero está muy bien hecha Qué guapa Qué guapa es Y de cara Qué afición le pone Echarle que chupa aquí Y la mir Que tiene un mérito enorme El tigre no sabe Dónde meterse Eso no se da en tractoria Eso no Yo te lo digo Él es feo Como un separatista catalán Pero con esa novia Vamos Ella es Ella es Este momento Impagable Y tiene que ganar Mira, solamente por esto Tiene que ganar Ya está Y a la Sofía esa Que la echen Que ya lleva demasiadas semanas Ahí dando por ahí Pero va de buena encima Y el tigre Es mejor de cuando se quita la camisa El tigre Mira, es un cambio Hasta ahora La tecnología, digamos De frigo Estaba en la mantequilla Del último tango A partir de ahora El que chupa Pero era Marlon Brando Es igual que el tigre Sí, era María Sned Estaba crecido Pero esta Mucho más guapa Mucho más guapa Sin comparación Él no es Marlon Brando Sinceramente No, él no Él es como el algarrobo revenido Él con Marlon Brando Como que no, ¿no? No, no Marlon Brando Pero ella Ya está tardando Orlando O Heinz O alguno de eso En contratarla Pero con los cabos de Cristo Pero es que son Una nueva dimensión La edad de la parrilla Que hace la lomana Tiene que ser La hamburguesa de María Jesús A Genoveva Casanova No la veo yo Haciendo esto con su novio Genoveva Casanova Es como espiritual Ayer estaba en el tenis Ahora está con un hindú Pero el hindú es yogui O... A mí me dice ella Vamos, carcajadas Risas Ja, ja, ja Pero si ya les dijimos Que no era verdad Que manía Este chico Dicen, si además le conoces Es un chico Que se mueve mucho En las fiestas sociales Muy simpático Bajito, gordito No, no, no No, no No, no Pero vamos Que también muy fanfarrón Oye, yo no digo Que no tenga dinero Pero seguramente El que presume tanto Pues luego no es tanto Como... Pues mira el tigre Como no presume Pero el tigre tiene El tigre El tigre lo tendrá Pero vamos Volviendo al de Genoveva A mí lo que me dijo ella Dice, la conozco De hace mil años Por lo menos 12 o 14 años Yo cuando empecé a ir a la India Es amigo mío Pero de muchísima gente A mí me decía que yo lo conocía Yo solo eso De cuando empezó a ir a la India Esa gente a la que le gusta ¿A qué se iba a ir a la India? ¿A qué se iba a ir? O a Tailandia ¿A qué se iba a hacer? Hombre, pero a Tailandia Sabes que van al vicio Pero a la India Si van al santuario de Bhagwan En Puna Oye, yo la primera vez Que fui a la India Que iba camino de Pekín En Nueva Delhi Fue una visión Por lo que no he vuelto En el aeropuerto de Nueva Delhi Que no dejaban entrar a los indígenas No podían entrar los extranjeros Pero había una terraza Como antes en los aeropuertos Como antes en Barajas Y entonces los niños Se colgaban de las piernas Cabeza abajo Y te pedían limosna así Yo inmediatamente Entré un dólar O no sé qué llevaba en la mano Y entré corriendo Por si se me caía el niño encima Le disparaban al niño Y me daban a mí Pero tú sabes lo que es Llegar a un sitio Donde están los niños colgados Como murciégalos Cabeza abajo Con la mano así Para pedirte limosna Bueno, como Montoro Bueno Bueno, es que estoy seguro De que luego llegaba El vampiro de Hacienda Y se llevaba a la mitad Nos dice Soledad Jara Que Ruth, el tigre Tiene seis hijos Uno de los cuales Tuvo con quince años El tigre Es como Alberto Isla Es como el seguro Oye, es como Paco el seguro Oye, nos encanta Yo soy muy fan Oye, las pensiones Gracias Hay que hacerles Tienen que hacerles ahora una boda Igual que le han hecho a Chabelita Y a Isla Ahora tienen que hacer Sálvame algo con esta pareja Él no se puede El tigre no puede volver a España Hombre, yo lo veo un poco esférico Que le dejen en la jaula Que le dejen en la jaula Encerrado Podrían hacer eso La boda ya la hemos visto Que hagan un hijo No, ya es lo que nos queda Casi no, casi no Hemos visto los preliminares Casi que no Hemos visto el pequeño calentamiento Yo quiero ver a María Jesús Oye, pero a él se le pixela Y la vemos a ella Yo le dejaría en la jaula Ahí, cerca de ella Pero en la jaula Pero así es un poco difícil Bueno, pero Porque a distancia Es muy difícil ¿Que haces un agujero así? En la jaula Sí Sí, pero vamos Te digo que se puede Aparte que hay un montón de sitios gays Que solo son paredes con agujeros Bueno, ya, eso también es verdad Es una mañana Vamos a ver Si me acabáis de poner La escena Nunca voy a su sitio Lo de Jessica Adams En la harina Que es otro de los elementos En el cartero Oye, ¿y qué? Nicholson Acabado de hecho Para tirarse nada ¿Se parece a Ruth Nicholson? Sí, mucho En el resplandor Bueno, vámonos al corte inglés Vámonos al corte inglés Unis Es esa marca Que encontramos en Hipercor Y además Al alcance de todo Trae diseños Actuales para toda la familia Con básicos esenciales Como zapatos y complementos Bañadores de lunares Estampados Bikinis Con prendas sueltas Las combinas como quieras Bermudas Blusas de algodón Caftanes Sandalias Alpargatas O mocasines Todo lo esencial Para esta temporada Unit Es esa marca de moda Que está en Hipercor Y más que buen precio Calidad, calidad Bueno, como estamos en San Isidro Al final de la hora que viene Después de las noticias O las catástrofes Que nos rodean Nos trae Nuria Richard Canciones sobre Madrid Es que no hay casi ninguna mala Son muchas además Muchas, muchas Y bueno Pero antes Nos iremos a hablar Del hierro Porque uno de los problemas Básicos Que tiene la gente Sobre todo y a partir De cierta edad Pero en general Es la falta de hierro Y de zinc El hierro es clave Clave Las anemias, etcétera Sobre todo las mujeres embarazadas Desde los 14, 15 años ¿Verdad? Clave el hierro Bueno, pues han inventado Los de Mundo Natural Una cosa que es Enervital Hierro Para esto Y luego Luego nos trae el doctor Verano Es que claro Es que una doctora en farmacia Ay, es que me gusta A mí una farmacia Federico Exacto A ti te pasa con los médicos Sí Las batas blancas En general ¿Verdad? Pues eso Pues una doctora en farmacia En el pozo también van con bata blanca En los jamones No, pero es claro Son científicos Pero luego un jamón O sea, el tapo Sí, claro En el pozo En forma de ciencia Vamos a ver El jamón de terol Muy pronto se venderá en las farmacias Porque es benéfico ¿A que sí? Sin ninguna duda Es para farmacia